El final podría ser una buena alternativa Lo mismo que Felipe Gutiérrez ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira la mano, mierda! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano cuando cae Alexis! ¡Oh! ¡Lo lo lo partió! ¡Mártelo! 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 ¡Mira también! ¡Mártelo! 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 pero las hoy él ...de finalizar el país y contando el Estado Internacional. Nos da toda la sensación de que quiera apurar el partido y Fernández alrededor de la cancha. Sí, va a correr, va a estar ansiarse para todos los juegos. Para el total, ya vamos. ¡Pártelo! 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 ¡Hay algo de morir a ese! ¡Hidal y el capitán Bravo! ¡Lantia de pesa! Y los carteros fueron bien, han tomado la tranquilidad de cuando nos salían a buscar...